Ahora vamos a resolver el quiz 1 de la unidad 3, la ley de Gauss. Entonces, en el examen nos plantea este diagrama, donde hay una carga grande sobre una lámina no conductora, que tiene por las cargas positivas, como un ángulo con la lámina. Entonces, aquí vemos que suelta una tensión en Y, una tensión en X, y la fuerza electrostática va a ir al otro lado, que se repelga. Y, aquí nos falta la tensión que va hacia donde está la lámina. Oye, te genera un ángulo y genera su peso. Y bueno, nos pide que resolvamos este ejercicio con la ley de Gauss. La ley de Gauss dice, esto es una carga enterrada sobre Epsilon 0. Y bueno, hay que recordar que la masa, como que me indiqué, es 1.12 por 10 a menos 6 kilogramos, que es igual a miligramos. Pero bueno, vamos a empezar. Y queremos ver cuando la carga esté en equilibrio, es decir, cuando la suma de las fuerzas sea igual a 0. Y entonces vamos a intentar ver cómo estarían los componentes de X y Y. Y el X sería igual a T seno de T, eso por T, igual a la fuerza electrostática, que es igual a la carga por el campo eléctrico. Y el Y sería igual a T coseno del ángulo igual al C. Aquí vemos que se nos dijo un componente Y, que va a ser bajo, y la tensión obviamente. Bueno, vamos a hacer una inversión rápida, si no queremos ver cuál esté y todo eso. Entonces eliminamos componentes iguales. Seno entre coseno es igual a tangente. Y ese sería igual a M, la carga sobre el campo eléctrico, sobre el peso. Bueno, aquí tenemos ya una expresión que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, voy a continuar. y sabemos que esto es igual a la masa o la gravedad sobre la carga, eso es por tangente. Eso es sustituyendo el campo eléctrico y vamos a ver esta expresión que habíamos anotado al principio del problema. Entonces vamos a hacer un poquito de sustitución, vamos a tener que estar viendo arriba, no se descalimenta nada sobre y esto es igual, esto se puede expresar igual a e por a, es igual a y esto nos elimina las expresiones iguales y esto por ser una lámina no conductora tenemos que tener en cuenta que las cargas tenemos que ver las cargas que salen de la lámina, de un lado y de otro, tienen que ser las mismas. Entonces vamos a tener esta expresión que por a igual a, pues darte un paso aquí, olvidemos este, este hay que omitirlo, porque si no nos confundiríamos un poco, yo lo hice. Y esto sería igual a 12 por a, son dos veces los que se repiten, sobre y esto ya en total nos quedaría de la siguiente clave. Bueno, eso sería lo que nos tendríamos que estar evaluando, sustituyendo, haciendo las operaciones, entonces vamos a este lado. Y pues vamos a comenzar con los pasos finales. Al final esto, pues, sustituimos en sigma, quedaría de la siguiente forma. Y bueno, pues vamos a sustituir, es una gran sustitución, sería 2 por 1.12, que es la masa, por 10 a la menos 6, por la gravedad, sabemos cuánto vale, 8.85, que es el valor de epsilon 0, por 10 a la menos 12, y por la tangente del ángulo anteriormente ya, dado en el problema, que se me olvidó comentar, 27.4 grados, sobre la carga, la acú, que es este, en este caso 9.7 por 10 a la menos 9, por así. Y bueno, esto ya haciendo la operación, ¿qué número más queda? No entiendo todo. 5.12. Ah, ok. Entonces ya la operación, haciendo todo esto, al final, nos quedaría un resultado de 5.12. 5.12 nanocoulomb sobre un nano, sí, nanocoulomb sobre un litro cuadrado. Y ese sería el resultado del problema.